Bien, mi nombre es Sara Moro. Hoy les voy a hablar de un cuadro de Juan Martínez Abades, uno de los últimos depósitos que el Museo Nacional del Plado ha dejado en el Museo de Villas Artes de Asturias. Es una obra de 1900, titulada Acantilados en la Costa Cantábrica, y nos muestra lo más moderno y quizás más bonito de este creador nacido en Gijón en 1862. Como tantos otros artistas de esta generación que llamamos generación realista, esa nacida en los años 60 y que a pesar de mantener muchos temas de su Asturias natal, ya van a trabajar fuera de la provincia, presenta con esta obra una concepción bastante novedosa de lo que venía haciendo con respecto a la costa, y sobre todo a la costa asturiana. Esto se debe a una obra anterior, a esta que estamos viendo, titulada La Calma, y que la artista presenta a la Exposición de Bellas Artes Nacional de 1899, con un formato totalmente diferente al que estamos viendo en esta pintura horizontal. La crítica lo tacha de alguna manera de una composición bastante decorativa, y falta de esa naturalidad o esa espontaneidad que vamos a ver en esta obra. Dos años después, a la Exposición de 1901, Juan Martínez Abades lleva esta maravillosa pintura, en la que vemos como ya evita ese formato horizontal y apuesta por todo lo contrario, la verticalidad tan maravillosa que funciona aquí en el museo, a modo de ventana abierta a este mar asturiano. Evita, por lo tanto, una vista general y se centra en una parte de este cerro de Santa Catalina, a través de estas rocas y una parte, quizás más pequeña que en otras ocasiones, de representación del mar. Es una composición en la que hay una influencia también de otros creadores, que por entonces marcarían a muchos paisajistas, y si cabe, el nombre más destacado es el propio Carlos de Aes, que con esas experiencias al aire libre, marcó a muchos creadores, como a Juan Martínez Abades. Este sol, este sol de mediodía, que vemos como ilumina una parte de la representación, una parte en la que ese calor o esa calidez es viva o está viva a través de este color, y que deja en sombra otra parte del mismo, una parte del mismo a través de esta parte de la composición, en el que la roca da cobijo a una pequeña figura que, de alguna manera, está marcando también las dimensiones de esto que estamos viendo. Por esta obra tan interesante, Juan Martínez Abades consigue una consideración de primera medalla, que con el tiempo y el cambio de la ley, de una de las leyes de estas Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, va a ser considerada como una medalla de primera clase, un conjunto, por lo tanto, o una obra que en su conjunto resplandece por su luminosidad, por su frescura, y que es una de las obras que convierten a Juan Martínez Abades en ese pintor del Cantábrico tan admirado por otros creadores. Juan Martínez Abades